Buenas noches, buenas noches, gracias por venir y bienvenidos. Noche Escandinava es un proyecto de amigos que comenzó en 2001 ya, la última vez cantamos acá en 2004. Entonces estamos muy contentos de volver después muchísimas amigas. Muchas gracias. Noche Escandinava es un proyecto de amigos que comenzó en 2004. Noche Escandinava es un proyecto de amigos que comenzó en 2004. Noche Escandinava es un proyecto de amigos que empezó en 2004. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo